Hola, ¿cómo están? Queremos invitarlos al curso de metrados, costos y presupuestos en edificaciones, un curso completo, el cual estará a cargo de la ingeniera Elena Quevedo Jaro, ella es ingeniera civil de profesión, así que vamos a hacerles la invitación una vez más para que puedan unirse a este curso completo. Mayores detalles, todos los detalles, por favor, a través del WhatsApp. Si estás aquí en Perú, puedes comunicarte, ahí están los dos números a través de WhatsApp. Y si es que estás también fuera de Perú, puedes comunicarte de igual manera a los números. Recuerda que el prefijo aquí en Perú es más 51 del WhatsApp, ¿no? Luego agregas el siguiente número, ¿ok? Igual modo, invitarlos también a nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas encontrar otros cursos también de tu interés. Los cursos que estamos emitiendo son cursos certificables con la modalidad digital y también con la modalidad en físico. Tenemos más de 300 cursos para que puedas inscribirte y certificarte. Así que te esperamos ya mismo a través del WhatsApp. Aquí están los dos números.